Nuestro amigo que nos ha acompañado tantas veces, ya parte panel estable de nuestro programa, Raúl Cordero, profesor de la Universidad de Santiago, que nos va a acompañar para hablar sobre un tema que para muchos preocupa, que son las temperaturas altas que han estado ocurriendo en la Antártica. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Raúl, vamos de lleno entonces al tema porque, y recién lo estábamos conversando antes de comenzar el programa, la Antártica. Hace un par de fines de semana atrás comenzó en ciertos sectores de la península a arrojar cifras sobre cero, prácticamente 10 grados, que dentro, pensando en lo que corresponde al invierno, entra dentro de una anomalía, una anomalía positiva, lo que nos trae bastante, un panorama bastante negativo. Sí, desafortunadamente no se trató solamente de un evento, sino que en lo que va corrido del invierno, hemos tenido en la península Antártica temperaturas relativamente altas para la fecha. Por ejemplo, en el extremo norte de la península Antártica, donde está la base Escudero, el Instituto Antártico Chileno, y donde tenemos investigadores en nuestro grupo trabajando hoy, las temperaturas deben estar en alrededor, las máximas del día deben ser alrededor de menos 5 grados, pero han estado no solamente algunos días sobre cero, sino que en bases cercanas se han registrado récords insólitos de temperaturas 15 grados por encima de valores típicos. Como tú bien adelantabas, más 10 grados, 10 grados positivos se registraron en julio 17, el fin de semana antepasado, en la base Argentina Esperanza. Así que bueno, desafortunadamente estos récords, que ya han sucedido antes, ahora se están sucediendo con una frecuencia inusitada, y eso es malo para la estabilidad del continente blanco. Claro, y ¿a qué responde? Porque yo me acuerdo el año pasado, no sé si fue el año pasado o el antepasado, ahí en la misma base arrojó prácticamente 18 grados en pleno invierno. Sí. Pero ¿cuál es la dinámica que está provocando que nos encontremos con este patrón de temperaturas altas en pleno invierno? Bueno, lo que está sucediendo es que se están registrando, de manera cada vez más frecuente, intrusiones de masas de aire cálido y tropical. Cuando este aire, que viene del trópico y por lo tanto presenta temperaturas altas para las latitudes altas Antárticas, incursión en Antártica causa estas temperaturas altas. Cuando este aire que viene del trópico, además viene cargado de humedad, le llamamos río atmosférico. Entonces la frecuencia con la que incursionan ríos atmosféricos en la Antártica ha aumentado en las últimas décadas. Y en esta temporada de invierno hemos tenido varias incursiones que han desatado precipitaciones en ciertas zonas de la Antártica, pero también a altas temperaturas, incluso temperaturas récord. Los récords de temperatura asociados a la Antártica siempre son resultado de estas incursiones de masas de aire cálido. Siempre, al final, las olas de calor en latitudes medias también están asociadas, no solamente en latitudes altas, sino en latitudes medias también están asociadas a incursiones de masas de aire cálido. La ola de calor que se ha estado reportando en las últimas semanas en Europa está relacionada con una incursión de una masa de aire cálido proveniente del Sahara. En Antártica, en Patagonia, las masas de aire cálido no vienen del Sahara, pero vienen del trópico también y están causando estas altas temperaturas. Claro, y cuando nosotros hemos explicado, por ejemplo, lo que son los ríos atmosféricos, cuesta entender el concepto... Bueno, para nosotros que estamos metidos en el medio es mucho más sencillo, pero para una persona que está en la casa que piensa que en la Antártica está entrando aire tropical, ¿me puedes explicar el ejercicio? Porque en el fondo es como una especie de... Puede ser un sistema frontal que está trasladando este aire y no logra enfriarse. Porque yo sé que para una persona que está en su casa que no sabe de meteorología, entiendo perfectamente que no logre comprender el flujo que se genera para poder tener temperaturas tan altas, al menos en la Península Antártica. Bueno, tú al final puedes tener una baja, una alta, un ciclón o un anticiclón. Y el anticiclón básicamente lo que implica es movimiento de masas de aire. Entonces, a veces, estos ciclones o anticiclones pueden arrastrar masas de aire cálido desde grandes distancias. Entonces, un ciclón, eventualmente en movimiento, puede eventualmente arrastrar una masa de aire cálido desde el trópico o al menos desde latitudes medias y llevarlo a latitudes relativamente altas. Entonces, cuando eso sucede, bueno, tú recibes un golpe de calor. Naturalmente, el calor en la Antártica es diferente al calor en la zona central. En la zona central nosotros consideramos que temperaturas arriba de cero grados nunca las consideraríamos calurosas. Pero en la Antártica, los cero grados sí representan calor, especialmente cuando ocurren en esta época en que las temperaturas deberían ser bien bajo cero. Ahora, lo importante es que esta masa no venía con cero grados, venía con temperaturas altas asociadas al trópico. A medida que va moviéndose varios miles de kilómetros, comienza a enfriarse. Pero siempre al llegar a la Antártica va a tener temperaturas mucho más altas que el aire típico de la zona. Claro. Y de hecho, estaba pensando en lo que sucede también porque me estabas diciendo con respecto a las precipitaciones. Al haber temperaturas más altas, tenemos mayor presencia de lluvia más que de nieve. Y de hecho, en este año, ¿cómo se han comportado las precipitaciones en la península? Porque me imagino yo, no sé, pienso atender, a creer que en esta altura del año debiese estar prácticamente toda la isla Rejorge blanca por la nieve. Pero no sé si en este momento está así o ya está perdiendo el hielo. Está blanca, pero tú haces muy bien en notar el hecho de que la cantidad de nieve caída este año ha sido menor a la típica. Y no solamente es que está cayendo menos precipitaciones y menos nieve en la península Antártica, sino también en la Patagonia. La Patagonia y la península Antártica están de alguna manera conectadas, no solamente geográficamente, sino también son en general afectadas por los mismos sistemas frontales. Entonces, la ciudad que en términos de déficit de precipitaciones más seca hoy del país es Punta Arena. El déficit de precipitaciones en Punta Arena es cercano al 50%. 50% de déficit es un promedio de precipitación bastante importante este año. De hecho, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación, Raúl, como para retomar el tema. Mientras tanto, le cuento a nuestros amigos televidentes que, a ver, lo que sucede, como tenemos mayor presencia de altas presiones allá en la zona patagónica, evita el paso de los sistemas frontales y como estaba recién diciéndonos Raúl, que en el fondo, como la Península Antártica, la parte norte de la Península Antártica, junto con el territorio patagónico chileno, queda fuera de esta zona de sistemas frontales, por lo que o se ven desplazados más hacia el norte o se ven desplazados más hacia el sur, provocando que también en Magallanes el déficit de precipitaciones. Pensemos la cercanía de Tierra al Fuego. Hablemos de lo que corresponde en Punta Arenas. Punta Arenas tiene una cantidad de precipitación muy similar a lo que cae en Santiago, porque la zona donde mayor cantidad de lluvia es principalmente la región de Aysén, los lagos, la región de los ríos Yaraucanía. De hecho, en Magallanes se encuentra por debajo de los 400 milímetros de precipitación anual. Entonces, claro, este tipo de situaciones donde tenemos estos flujos de sistemas frontales que de tan largo trayectoria transorgan transportar estas masas de aire cálido, empiezan a provocar entonces que tengamos precipitaciones líquidas y eso obviamente hace que disminuya la cantidad de precipitaciones. Raúl, ahora si estamos de nuevo conectados contigo, por favor, volvamos al tema. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Me escuchas, Raúl? Ahí está. Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto. Ya, que justo se haya cortado cuando estabas explicando sobre el tema de la disminución de las precipitaciones en la Antártica. Sí, bueno, a pesar de que hemos tenido incursiones frecuentes de estas masas de aire cálido, también frecuentemente húmedo, estos ríos atmosféricos, en general las precipitaciones tanto en la Patagonia como en la Península Antártica este año presentan déficit, déficit importante. Pero bueno, desafortunadamente este tipo de anomalías y esta exagerada variabilidad interanual es una marca clásica de lo que el cambio climático es capaz de hacer. Ya, me queda totalmente claro. Y de hecho, ¿cuál es la proyección que tenemos por lo menos para el resto de esta temporada? Porque, a ver, si bien es cierto nosotros, da la sensación de que a la zona central nosotros ya estamos entrando una pre-primavera, porque de hecho ha cambiado mucho el video del sol, si bien es cierto mañana está la posibilidad de gota. Pero, ¿qué es lo que se espera para los próximos meses acá en la Antártica? Pensando, y te voy a invitar, lo dejo inmediatamente la invitación hecha antes que me diga cualquier cosa nuestra editora, porque hay un tema que también vale la pena tocar y lo que va a suceder con el agujero del ozono en la Antártica, que va a ser un tema muy entretenido. Pero, hablemos netamente de precipitaciones. ¿Qué es lo que esperamos entonces para lo que queda del invierno en la Península Antártica, por lo menos? Es probable que se mantengan, por un lado, las temperaturas altas hasta al menos fines de la primavera y las precipitaciones deficitarias. En el verano, propiamente tal, sí esperamos una situación diferente. Probablemente las temperaturas no sean tan altas en términos relativos, por supuesto, como las registradas durante la primavera y durante el invierno. Entonces, esperamos que, de alguna manera, las temperaturas altas se vayan normalizando. Nosotros esperamos que se repita en el próximo verano, en Antártica, también en Chile, la situación del verano pasado, que estuvo marcado por la niña. La niña no solamente afecta a Chile, no solamente afecta al trópico, sino que también tiene un efecto muy importante en la Patagonia y en la Península Antártica. Así que, como el próximo verano, lo más probable es que esté marcado por la niña, bueno, esperamos tener una repetición el próximo verano de lo sucedido en el previo. Y ahí hay otro tema que también podemos conversarlo con un tercer periodo de la niña, tercer año, así que, de verdad, este tema está muy entretenido. Raúl, para variar, se nos acaba el tiempo, empezamos a conversar y quizás terminamos cualquier cosa hablando, así que me están pidiendo que sigamos con el tema porque se nos está acabando el tiempo del programa. Así que, Raúl, te dejo desde ya la invitación, ya te va a contactar nuevamente nuestra editora para que conversemos después sobre el agujero de ozono. ¿Te parece? Encantado. Nos vemos. Gracias, Raúl. Nos vemos. Que estés muy bien.